La mejor decisión A diario enfrentamos el desafío de tomar decisiones, algunas de importancia, mientras que otras no lo son. Las decisiones importantes determinarán nuestro futuro. Una mala decisión postergará tu futuro de éxito. Pero las buenas decisiones son como pequeñas bisagras que abren las puertas doradas de un futuro exitoso. La guía del Señor en estos casos es de vital importancia. Su directiva siempre obrará a tu favor. Aunque aparentemente no entendamos o nos parezca incorrecto el proceder del Señor, su guía responde al conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas, a su sabiduría y al propósito específico que Él tiene contigo. Esta guía que te presento, mi querido amigo, no pretende ser completa ni exhaustiva, simplemente será una pauta básica para consulta en aquellos momentos de indecisión. Y contar con este tipo de material para consulta es apropiado, sobre todo cuando nos encontramos un tanto confundidos sobre qué es lo que deberíamos hacer en determinadas circunstancias. Bien se aplica a muchos de nosotros lo que dice Eclesiastés, la opresión entontece al sabio, ya que en situaciones de estrés o de decisiones que marcarán nuestro destino, aflora en nuestra mente, con gran rapidez, la hierba mala de la confusión, enmarañándose en nuestros pensamientos, distorsionando nuestra percepción de la realidad e incapacitándonos a pensar con claridad y libertad. En esos momentos de confusión u opresión, si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, quien nos recuerda todo lo que el Padre ha hablado y prometido, nuestra teología caería por tierra. Bien, aquí algunas pautas a considerar. Sin lugar a dudas, podríamos afirmar que una buena decisión es, primero, la que no contradice la palabra del Señor. Lo mejor para nosotros nunca va en oposición o en desacuerdo a la palabra o mandamientos del Señor. Al recorrer el camino trazado por nuestras buenas decisiones, el nombre del Señor y su reino será glorificado y engrandecido. Es la opción que trae paz a nuestro corazón. Nunca deberías apresurar una decisión hasta no tener paz y seguridad en tu corazón. Cuando la seguridad y paz de Dios llena tu corazón, dejas de hacer preguntas. Número 4. Es la que produce crecimiento en algún área de nuestra vida. Dice el proverbio que el camino del justo es como la luz de la aurora. Y en el proyecto de Dios para ti, no hay lugar para el retroceso. Una pregunta que podrías hacerte. ¿Tu decisión te ayudará a avanzar espiritual, física, emocional, intelectual o económicamente? En el caso de responder afirmativamente, que sí en algunas de estas áreas de tu vida, este crecimiento compromete las demás facetas de tu vida. Porque la prosperidad de Dios es equitativa y equilibrada. Su deseo es que avances en todas las áreas de tu vida en forma equilibrada, sin desmedro de otras. Dice 3ª de Juan, versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Número 5. Es la que afecta en forma positiva la vida de los que nos rodean. Tu decisión afecta a tus padres, esposa, esposo, hijos, etc. ¿Y lo hace en forma positiva? ¿Cuál es la opinión de ellos al respecto? Y para concluir, dos últimas consideraciones. Primero, consulta y pide la opinión de una persona ajena a la situación y llena del Espíritu Santo. Su enfoque seguramente y su visión objetiva de las cosas puede darte mayor claridad. Dice el proverbio que con consejo se hace la guerra. Y segundo, recaba toda la información pertinente. Pregunta, aclara toda duda, no des por sentado ni sobreentendido nada. Esto evitará muchos contratiempos. Amigo, es mi deseo que al seguir estas pautas simples, junto a la guía del Señor, puedas tomar tus mejores decisiones. Aquellas que te introducirán al diseño perfecto de Dios para tu vida. Visítanos en marioserrano.avanzapormás.com Estamos para bendecirte.